Había una vez un granjero llamado Tomás, cuyo corazón rebosaba de amabilidad y compasión. Un día, mientras paseaba por su granja, encontró un pequeño pollito perdido y desamparado. Tomás sabía que debía cuidar del pollito y asegurarse de que creciera sano y fuerte. Lo llevó a su hogar y construyó un cómodo nido para él en el granero. Con paciencia y amor, Tomás alimentaba al pollito y lo protegía de cualquier peligro. El pollito, agradecido por el cuidado y la atención recibidos, se apegó al granjero y lo consideró su amigo y protector. A medida que pasaba el tiempo, el pollito comenzó a crecer y a explorar el mundo que lo rodeaba. Tomás aprovechó esta oportunidad para enseñarle importantes lecciones sobre la amistad y la responsabilidad. El granjero le mostró al pollito cómo encontrar su propio alimento, cómo cuidar de los demás animales de la granja y cómo trabajar juntos para mantener el equilibrio en el lugar. Con el tiempo, el pollito se convirtió en un gallo hermoso y robusto, lleno de confianza y gratitud hacia Tomás. Juntos, compartieron momentos de alegría y superaron desafíos, fortaleciendo su vínculo de amistad. Un día, un grupo de aves migratorias pasó por la granja de Tomás. El pollito sintió la llamada del viaje y se dio cuenta de que era hora de seguir su propio camino. Aunque estaba emocionado por la aventura, el pollito se despidió con tristeza de su querido amigo, agradeciéndole por todo lo que había hecho por él. Con el corazón lleno de orgullo, Tomás vio cómo el pollito se unía a las aves migratorias y emprendía su viaje. Sabía que había cumplido su propósito al cuidar y enseñar al pollito, y que ahora estaba listo para enfrentar el mundo con valentía y responsabilidad. A lo largo de los años, Tomás recordó con cariño la amistad que había desarrollado con el pollito perdido. Aprendió que, a veces, los encuentros más pequeños pueden tener un impacto duradero y que el amor y la dedicación pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Y así, la historia del granjero y el pollito perdido se convirtió en un recordatorio de la importancia de cuidar de los demás, de la amistad y de la responsabilidad que todos tenemos hacia aquellos que dependen de nosotros.